¡Gracias! Bueno, pues muy buenas noches. Aquí estoy, contento de cantar en esta ciudad llamada Jerez. Y como decía uno, no sé qué poeta decía, huye de los países que no saben de vinos, pues aquí me quedo. Y quiero decir también, me alegro, porque sé que Jerez juega un papel depositario de lo que es el gran arte del Cantejondo y que la memoria del Cantejondo la tenéis vosotros aquí en Jerez. Y eso es muy importante porque sin memoria, pues, para qué seguir adelante. Y quiero dedicar este concierto también al gran faraón que está, no está lejos de aquí, está a 11 kilómetros de aquí, en Puerto Santa María, que se llama a Rafael Alberti, a nuestro poeta. Bueno, y empezaré con una canción de Quevedo que se llama Es amarga la verdad. Empezamos bien. Pues amarga la verdad quiere echarla de la boca Y si al alma suyo y el toca esconderla es necedad Se pase pues libertad engendrado en mi pereza La pobre marga la verdad quiero echarla de la boca Y si al alma suyo y el toca esconderla es necedad Se pase pues libertad engendrado en mi pereza La pobreza, la pobreza La pobreza, la pobreza, la pobreza Y ahora de San Juan de la Cruz Un pastorcito, el pastorcito Un pastorcito solo está penado Ajeno de placer y de contento Y en su pastorcito Y en su pastora ha puesto el pensamiento Y el pecho del amor muy lastimado Que solo debe pensar que está olvidado De su bella pastora con gran pena Se deja maltratar en tierra ajena Y el pecho del amor muy lastimado Y dice el pastorcito y desdichado De aquel que de mi amor ha hecho ausencia Y no quiere guardar mi presencia Y el pecho del amor muy lastimado Y el pecho del amor muy lastimado Y dice el pastorcito y desdichado Y dice el pastorcito y desdichado De aquel que de mi amor ha hecho ausencia Y no quiere guardar mi presencia Y el pecho del amor muy lastimado Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado Sobre un árbol donde abrió sus brazos bellos Y muerto se ha quedado ha sido de ellos Y el pecho del amor muy lastimado Ay Una paloma blanca Como la nieve Me ha picado en el alma Mucho me duele Una paloma blanca Como la nieve Me ha picado en el alma Mucho me duele Dulce paloma Como pretendes Herir el alma De quien te quiere Tu pico hermoso Brindo placeres Pero en mi pecho Pero en mi pecho Pero en mi pecho Me ha picado en el alma Volverme Volverme Males Dándote Vienes Hay nadie Hay nadie Fíe De aves Aves Leves Que aquel Que alaga Mucho más Si eres Una paloma blanca Como la nieve Me ha picado en el alma Mucho me duele Mucho me duele Romería Ay, qué blanca la triste casada Ay, cómo se queja entre las ramas Amapola y Clavel será luego cuando Cuando el macho despliegue su capa Amapola y Clavel será luego cuando Cuando el macho despliegue su capa Si tú vienes a la romería A pedir que tu vientre se abra No te pongas un velo de luto Si no, si no dulce camisa de holanda No te pongas un velo de luto Si no, si no dulce camisa de holanda Ay, cómo relumbra, ay, cómo relumbra Vete sola detrás de los muros Donde están las higueras cerradas Y soporta mi cuerpo de tierra hasta Hasta el blanco gemido del alba Si tú vienes a la romería A pedir que tu vientre se abra No te pongas un velo de luto Si no, si no dulce camisa de holanda No te pongas un velo de luto Si no, si no dulce camisa de holanda Ay, cómo relumbra, ay, cómo relumbra No te pongas un velo de luto Si no, si no dulce camisa de holanda No te pongas un velo de luto Si no, si no dulce camisa de holanda Una canción que canto siempre Una canción de esperanza Y que buena falta nos hace De León Felipe, como tú Así es mi vida Mi vida Piedra como tú Piedra pequeña, como tú Piedra ligera, como tú Como tú, canto que ruedas Como tú, por las veredas Como tú, como tú Guijarruminde Como tú, de las carreteras Como tú, como tú Piedra pequeña, como tú Como tú Guijarruminde Como tú, como tú Que en días de tormenta Como tú, te hundes en la tierra Como tú, como tú Y luego centelleas Como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas Como tú, como tú Piedra pequeña, como tú Como tú, como tú Como tú, que no sirves para ser Ni piedra como tú Ni piedra de una lonja como tú Ni piedra de una iglesia Ni piedra de una audiencia Ni piedra de una audiencia como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Como tú, piedra aventurera Como tú, que tal vez estás hecha Como tú, como tú Só para una onda como tú Piedra pequeña Como tú, piedra pequeña como tú Como tú La, 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 la Bueno, de Pablo Neruda me gustas cuando callas porque estás como ausente. Parece mentira, pero es el título de una canción de amor. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche calla de constelada, tu silencio es de estrella tan dejado y sencillo. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en el ruido. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una sonrisa entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Gracias. Esto de George Brassens, un hombre que nos enseñó tanto a saborear y a saber, o a querer en todo caso, la libertad, la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad en todos sus aspectos. De George Brassens voy a cantar La mala reputación. Y además, la mala reputación que uno sigue teniendo. Y no más tarde que ayer, además aprovecho la ocasión para decirlo, ayer estaba en Madrid, en el café Gijón, y de repente se me acerca un señor, dice, ¿permites que te invite a la cerveza que estaba viviendo? Y bueno, dice, yo soy militar, dice. Dice, anda, es la primera vez que me invito a un militar. Y es la primera vez que me dejo invitar por un militar también. Y me dije a mí mismo, Paco, estás… vaya, qué decadencia. Pero resulta que es militar, pero después resultó ser de aquí, de vuestra región, o sea, vuestra región en sentido espiritual, de cerca de la Constitución de Cádiz. Era un militar republicano. Y aprovecho, y por eso lo acepté, me sabió mejor la cerveza. Y aprovecho la ocasión también para decir que el 6 del próximo mes habrá un juicio para un chaval, un insumiso, uno que no ha nacido, que no quiere matar a nadie. Y le canto esta canción a este hombre, para animarle y para que comprendan que hay gente que piensa de esa manera. Vale. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso, pues, hacer ningún daño queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos, todos me miran mal, sabros ciegos es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que en la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado que el de no seguir alabanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo. Salvo los mangos, quiere lo puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal. Sabros ciegos es natural. De José Agustín Goitisolo, también, esta canción que está llena de lecciones y de sabiduría. Se llama, me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Yo siempre digo que los poetas son los que siempre ven la ola, la ven ahí a lo lejos, ahí la ven que se acerca o que se está formando y nos avisan y no les hacemos caso y de repente vamos mojaditos a casa todos. Y aquí también José Agustín Goitisolo ha tenido la previsión esta, estos ojos que se adelantan. Y yo digo, esta canción está hecha con toda la idea de que no todo es dinero y que el dinero no es el dueño ni el dios de nadie. Y pienso en mi tío, que era un casero cerca de San Sebastián, pues, yo por mi madre vasco, pues. Me llamo Ibañez Gorostidi y yo vivía hasta los 14 años en un caserío, pues, las vacas, los bueyes, solo nos hablaban vasco allí todos. Y, bueno, a los 14 años nos fuimos toda la familia, nos refugiamos en Francia porque mi padre era republicano. Y, bueno, pasaron los años, fui a París y después mi tío, pues, enteró de que nada, que su sobrino, pues, conocido, pues, París, cantar, París, conocido. Y entonces preguntaba por mí y decía, con toda la energía de los vascos, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Qué hace Paquito? Dice, pues, nada, pues, canta. Dice, ¿canta? Dice, ¿gana dinero? Dice, no mucho. Entonces no sabe cantar. Bueno, pues a todos los tíos, como mi tío, les canto esta canción. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo decía mi papá. Sobre los demás sobre los demás. Sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. Me lo decían muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron tantas veces y lo olvidaba siempre más, y lo he olvidado siempre más. Y de Gloria Fuertes, ya que canto en una catedral, no puedo no cantar este viancico. De Gloria Fuertes, este viancico. Ya está el niño en el portal, que nació en la portería, San José tiene taller, y es la porterá María. Que se acerquen los pastores, que me divierten un rato. Que se acerquen los humildes, que se alejen los beatos. Dice que pecado es hablar mal de los vecinos, y que pecado no es besarse por los caminos. Que se acerquen los pastores, que me divierten un rato. Que se acerquen los humildes, que se alejen los beatos. Que pase la magdalena, que venga San Agustín, que esperen los reyes magos, que les tengo que escribir. Y está el niño en el portal, que nació en la portería, San José tiene taller, y es la porterá María. Gracias. 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 Y ahora os voy a pedir que cantéis conmigo esta canción de Goitisolo, la de Lobito Bueno. ¿Queréis? ¿Sí? Bueno. Por lo menos se llenará de voz la catedral. ¿De acuerdo? Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermana.